¿Qué tal? Este inicio de semana, 4 de julio. Yo muy gustosa de saludarle a usted a través de las redes sociales y encontrarme en Punto de las 9 con toda la información, información que se ha generado en Puebla y en Tlaxcala, por supuesto. Vamos a iniciar en la cajete porque el Instituto Nacional de Migración rescató a 80 personas provenientes de Guatemala, de Nicaragua, de Cuba, del Salvador, etcétera, en un operativo que se realizó en la zona. Además, le voy a platicar acerca de tres personas que fueron atropelladas mientras estaban a la orilla de la carretera a Tecamachalco. Todo esto quedó grabado en un video que, por supuesto, le voy a compartir. También quiero hablarle de dos cosas importantes que se ponen sobre la mesa en el Congreso del Estado de Puebla. La primera, sancionar mucho más duro a aquellas personas que cometan acoso callejero en contra de menores de edad, ya sea en espacios públicos o en espacios privados. Los diputados podrían pasar hasta 13 años en la cárcel. Otra de las cuestiones que propusieron las diputadas y diputados es el tema, ahora le digo, de la pelea de gallos, peleas de gallos y también de la tauromaquia. La fiesta de los toros se podría acabar, la fiesta brava, porque buscan que se elimine aquí en Puebla tratándose de crueldad animal. Le voy a presentar las voces, por supuesto, a favor y qué contemplaría esta iniciativa. Los deportes, el entretenimiento y como cada noche, el gusto de saludarle.